Españolito, un cubanito de baja intensidad Oye mi hermano como es esto, ya nadie quiere ser cubano Y todo el mundo anda buscando como cosa buena sus antepasados ¿Recuerdas al negro Marcelo? De tinto y con los drenos largos Le dieron un pasaporte rojo porque el tipo tiene un bisabuelo bajo El patriotismo entraña muchas restricciones Yo soy cubano por cuatro generaciones Están logrando los gallegos lo que los gringos no lograron Tal vez para el año que viene ya seamos súbditos Del rey Juan Carlos Tampoco fue que los borbones lograron ser la panacea Pero entraron en la comparsa y abrazó la puerta a la Unión Europea Perucho Figueredo afina su saeta Resulta que el himno español no tiene letra Como lo pienso lo digo, Españolito Oye Oh cubanito de baja intensidad Españolito Oh cubanito de baja intensidad Así me encuentro a muchos socios metidos al nuevo deporte Corriendo con toda la familia para que nadie quede sin su pasaporte Y como habrá derecho al voto en las elecciones en España Tendremos a sus candidatos que vendrán a Cuba para hacer campaña Las cosas buenas y también las chapuceras Luchando por pintar o desde mi bandera Si eres cubano te machacarán los huevos con la piedra La voz de mando tiene un acento gallego Como lo pienso lo digo, Españolito Ya sé de qué onda Oh cubanito de baja intensidad Cuando por fin se haga gallego te sentirás importante Porque al fin podrás viajar Hasta tener un restaurante elegante Españolito Ya sé de qué onda Oh cubanito de baja intensidad Lo que más a mí me gusta es un viaje por Iberia Pero todo el mundo en el solar del humo está yendo en turba Para la embajada de Nigeria Españolito Ya sé de qué onda Oh cubanito de baja intensidad Lo convino señor consul A que me trate de usted Yo soy el Tar, 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 tarando De Hernán Cortés Españolito Ya sé de qué onda Oh cubanito de baja intensidad Españolito Ya sé de qué onda Oh cubanito de baja intensidad ¡Gracias!